Vive la vida correcta, y eso tiene que ver con saber aceptar el recorrido. El sendero es mágico, a donde quiera que vayas. Friday, I'm in love. El jueves ni siquiera empezó, ya es viernes y estoy enamorada. Tengo mil millones de personalidades, dijo el universo, y aparecimos nosotros. También tú y yo, porque ¿qué otra cosa esconde esta vida que no sea el amor? Veámoslo todo, lo correcto es lo que pasa, y si sabemos reconocer las bifurcaciones, encontraremos las monedas de oro. Hay mil millones de caminos posibles, pero uno solo es el nuestro, y eso tiene que ver con el hacer y la intuición. Me inspira la música, los colores, el café y las cosas que se crean. El orden de las cosas sí importa. Y viste cuando toda la vida te resonó algo y no podés afirmar muchas cosas, pero te das cuenta que hay algo en el ahora que es diferente. Me siento bien, porque me parece que yo siempre supe vivir. No sé ustedes, pero para mí, Robert Smith, lo entendió todo. Lo que aprendo ya no me hace invencible, sino transgredirlo. Estas palabras son disparadoras para la inspiración y un adelanto de lo que se viene, así ven mi estado mental. Hace el trabajo pesado y yo haré el resto. Me muevo dentro como una mariposa. Quiero decir algo, pero no puedo. Hay demasiado. We are meant for more. Un cielo y me abro a lo desconocido, como la snitch dorada. Y siempre fue magia. ¿Vos releés los poemas? Se hace lo que pinta en el momento. A veces las pausas son necesarias. Me di cuenta que soy inspiración eterna. Y para ser, para serlo, necesitaba encarnar. Sí, soy parte de un sueño. Pero eso no significa que no sea real. Partimos todos de un mismo granito de arena. Y si les soy sincera, no puedo afirmar que todo esto no sea una obra de teatro y ustedes estén actuando para mí. Pero elijo creer que el universo tiene muchas personalidades. Quiero hacer todo al mismo tiempo y eso puede que sea la eternidad. Pero es más lindo experimentarlo. Se dio así porque era la mejor manera de permanecerlo. Y a veces tengo miedo de desaparecer. Pero no dura mucho porque en el fondo sé que siempre estaré a salvo. Es mi forma de escribir. ¿Te parece poco? Me hablo a mí misma. Tengo ganas de hacer algo nuevo y divertirme. Y eso es justo lo que voy a hacer. Se puede estar para siempre en este estado. Dos mil millones de años y yo sigo creyendo en la libertad. Se puede llegar a disfrutar mucho. Por eso, simplemente, ya que conozco la miel, ya no quiero leche cortada. Así que eso, en síntesis, contame tus anhelos, que yo sé lo que es brillar. No me hago un café para ponerle azúcar. Da igual como lo hagas, pero hazlo a tu manera. Mira, si te impresiona la armadura, es fácil, no la tengas. Se pueden ver los que se reconocen. Ah, y si me invitas a tomar algo, no me digas que no te gusta el alcohol. ¿Qué te gusta, entonces? ¿Quién sos, por Dios? Bueno, sé, capaz estoy exagerando. Pero no pelee contra todo un imperio para limitar la diadema. Me encanta estar acá. El universo es disfrutar. Qué alivio la eternidad y la libertad. No tengo miedo a ser yo misma. Hay que caminar bastante para recordar el camino a casa. Te quiero por estar aquí, conmigo hoy. Te quiero porque soy el universo y soy amor.